¡Esta es la voz, Colombia! Se me ocurrió jugar a que ya éramos unos artistas muy famosos. Ricardo Montaner nos tenía una sorpresa muy bonita de ir a traernos a un lugar. Y han estado pues como grandes bandas y grandes grupos del mundo. Aquí estaría el público, ¿no? Todo de aquí para allá. El Parque Simón Bolívar es un lugar emblemático para los músicos de todo Colombia. Yo traté, en esta tarimita que está aquí, de simular que esto es una tarimota giganteca. Esa sorpresa pues que él nos tenía es precisamente para ayudarnos a que tomemos más confianza de lo que vamos a hacer. ¡Recibamos a Nacho! ¡Eh! Fue muy bonito venir acá con el maestro y ponernos en el estado de, bueno, ¿y cómo queremos que sea ese show? ¿Cómo lo vamos a proyectar en nuestras vidas? ¡Mira cuánto alrededor está aquí en la distancia! ¡La ovación no la escuché! ¡Vamos! Estar aquí en el Parque Simón Bolívar y cantar en él fue algo mágico. Sueño con algún día cantar acá. Es increíble la astucia. Cuando estaba cantando precisamente una de mis canciones fue imaginarme este lugar lleno para un concierto de Miranda y la Soul Band. ¡Ah! ¡Siento un poco! ¡Eh! 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 He cantado en algunos hip-hop al parque, pero me gustaría pararme yo solita. A ver si es que soy tan berranca de pararme yo solita. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bravo! ¡Bravo! Fue tan mágico compartir también con todos y como ser parte del público también y gozarnos esto. Quisiera proyectarlos a todos a cuando ya tengan todos 23 discos grabados. Es posible, yo los tengo. Estoy recibiendo un disco de Ricardo Montaner, eso lo llena a uno de muchas ganas. Es como si este man fue capaz, yo también soy capaz. Si tu vida va a ser arriba de un escenario, es desde ya hacer un pacto con ese escenario y decirle jamás voy a ser indigno de merecerte. Para mí que debo una enseñanza muy grande y es el respeto por el escenario. Para mí eso debe estar muy metido en el corazón de todos nosotros los artistas. Quiero que reciban esa ovación del público ahora mismo. Que les prometan seguir y seguir adelante en esta carrera que los hace dignos de merecer ese aplauso. Montaner es divino y lo que hizo hoy fue muy lindo para nosotros. Creo que significó mucho. Y nosotras nosotras nosotras.